Está con Amoroso, Amoroso, la quiere infiltrar con Alexi, está el primero, cuidado, le disparó, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Roya! La trabajaron por dentro y buscaron el espacio para que Miranda gira y defina de punta en la base del palo derecho del adorno. 20 minutos, esto está igualado, 1 a 1 en Villa Tunari. Se creó el espacio, Miranda, fíjense, ahí está, acomodó el cuerpo para taparlo al hombre que intentaba cerrarlo, que en este caso era coronel, y entonces aprovechó lo bien que... ¡Gol Sports!